¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Si quiere gocear? ¡Suscríbete! ¡No quiere muchachos! ¿Que hacemos para ella? ¡Suscríbete! ¡Le damos otra oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuché que sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Haba a la��uza! ¡Suscríbete! ¡Mamito bonito! ¡Mi pacífica! ¡Suscríbete! ¡Limeire! ¡Manor real! ¡Cultivo Loca! ¡Suscríbete! ¡Un besote! ¡Ya,seguro! Señorita, ¿qué quieres mociar con él? Ya, venga pa'ca Venga pa'ca Buenas noches, señorita Buenas noches Su nombre Ok, Bea, ¿qué quieres mociar con él? Por favor, la música, te doy para buscar un tema romántico Tranquila, muchacho ¿Usted encuentra rico el Pokémon? Más o menos ¿Podríamos decir que a usted le gustan los Pokémon? ¿Qué dice el público? Vamos, desde ahora, ya Un momento, buen día Empieza a quemar la palabra el Pokémon malicón ese La idea era que se minera el Pokémon Gracias, señorita Bueno, que se caiga arriba, que se caiga arriba ¿Cómo está eso? Maldito, no creo que se tiene que arrepentir ¿Quién es vosotros, los cagüeón? Cinco segundos, díganle lo que quieran ¿Quién viene a caer? ¿Quién? Tranquila, tranquilo, muchacho Señorita, ahora sí, déjala cagá a usted Gracias ¡Tíganle por favor! ¡Déjala ya! ¡Vamos, que ha salido, que ha salido, muchacho! ¡Vuela, Nati! ¡Vuela, Nati! ¡Vuela, Nati! ¿Están ahí, sali, vay? ¡Ah! ¡Vuela, vuela! ¿Alguien vio que salió un pastelazo? ¡No, Nati! ¿Salió un buenanati, señorita? ¡Vuela, Nati! ¿Ustedes han hecho algún amigo un buenanati? No sé lo que es un buenanati ¡No! ¿Lo quieren hacer ahora? ¿Una batería de rock? Ya, ok Que sube con Rika Con el que es el plátano en la tour, amigo Esto es un buenanati con escándalo ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Por favor, señorita, no te digas, vuela! Ok Mira el plátano, hueco que te di, vuela Un poco de leche con pesada ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Una botella de rock puede ser suya, señorita ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Debería! ¡Un buen rato de luz! ¡Y desde ahora, señorita, se pega el corno! ¡Cuantos aquí le van los dos! ¡No, señorita! Tiene que tragárselo todo. ¡Mancho! ¡Están con la boca llena! ¡Ahora sí! Ahora sí, señorita, que nada de hierro, vamos. ¿Alguien quiere comer del plátano a este Pokémon? Oye, pero ella dice... ¿Quién? Venga. Venga, 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 venga. Una bolega, ¿verdad? Venga, 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 venga. Él, 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 él. ¡Buenan a ti! ¡Buenan a ti! ¡Buenan a ti! ¡Nadio! ¡Nadio, nada! ¡Mierda, señorita! Su nombre es Romina. ¿Cómo? Romina. ¡Romina! ¡Bravo! Romina, por favor. Tranquilo, de rodillas, por favor, Romina. ¡Balto, balto, balto! Romina, ahí. ¡Balto, Romina! Pero bueno, momento, momento, tranquilo. ¿Usted es especialista en buen anati o no? ¡Buenan a ti! ¡Balto, balto, 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 balto. Desde ahora ya, señorita, de rodillas, como quieran, buenas noches, desde ahora ya. Y viene con la prediga. No, no, no. De rodillas, de rodillas. No tiene que ser abajo, tiene que ser abajo. Con cara caliente, con cara caliente. ¡Aro Tunia! ¡Aro Tunia! La señorita dice que se le quebró la duda a este bokebón. ¡Entra Tunia! ¡Otro Tunia! Tenemos otro. Pero con fuerza, agárralo hasta el fondo. Ahí, caliente mierda. ¡Bancho,ancho! ¡Oh! A ver, niñas, cerrar el micrófono. ¡Bancho,ancho! ¡Bancho,ancho! Señorita, la cuenta que es uno. ¡Bancho,ancho,ancho! 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 ¡Bancho,ancho! Señorita, de rodillas, por favor. ¡Eso es un peronate! ¡Bancho,ancho! La botella de gol, la botella de gol ¿Qué va a faltar la última? Rápidamente, rápidamente Me tiro la 2 para muchachos ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Posición sexual ¿Dónde está? Posición sexual La 2, la 2, la 2 El público dice que acaban las 2, un koala ¿Qué dice usted, señorita? Posición sexual o koala Koala, pero un koala con escándalo Ok Ok Tenemos el koala, muchachos Y la koala que vengan, el público apoya El público elige la ganadora, muchachos Pero anda, vayamos, bebonados ¡Koala! ¡Koala! Patita, loco, Patita, loco Patita, loco Patita, loco Patita, loco Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo Al suelo Patita, loco, Patita, loco 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 Patita, loco